Y bien, ¿qué es gráficos por computadora? Gráficos por computadora es cuando al sistema lo alimentamos con datos y a partir de los datos nos genera una imagen. Esto es gráficos por computadora. Vamos a ver más adelante cuando hagamos nuestro Ray Tracer que vamos a alimentar un archivo de texto que describe la escena y el sistema nos va a generar una imagen a partir de este archivo de texto. Entonces, cuando alimentamos un sistema que tiene una entrada, una salida de esta clase es gráficos por computadora. Entonces, acá pues, repasando procesamiento de datos, por ejemplo, podemos hablar de bases de datos, procesamiento de imágenes Photoshop, visión por computadora, redes neuronales, gráficos por computadora. Alimentamos con una descripción gráfica, una descripción matemática, una descripción semántica del sistema de salida nos da una hermosa imagen que podemos apreciar. Entonces, funciona de esta manera. Si hablamos del origen del término, fue en los años 60 por William Federer, que era un ingeniero de Boeing, que, pues, hacían diseños de aviones, de estudios por computadora, y a partir de ahí es donde viene el término gráficos por computadora. Entonces, vean de que es un área relativamente reciente. Ingeniería química viene desde el siglo anterior. Ingeniería civil viene también desde toda la vida. Gráficos por computadora es moderno y ha tenido un crecimiento exponencial.